ESPECTÁCULOS La también cantante asegura que las tradiciones mexicanas no se deben perder. O en Navidad, o en, no sé, en Día de Muertos, ¿no? O sea, yo creo que podríamos unirnos para muchas otras cosas. Pero no hay que perder estos detalles. Hoy por hoy los niños ya ven muchas cosas por Internet. Ya las pastorelas las pueden ver casi que en vivo. Digo, casi que en el iPad ya no las ven en vivo, ya es muy raro. Entonces a mí me gusta como seguir manteniendo eso vivo. Yo crecí en un pueblito muy chiquito que se llama La Magdalena Coacalco, justamente en el Estado de México, y yo era feliz con todas estas cosas. Violeta Isfell cierra este año con mucho trabajo. Mira, feliz porque tengo mucho trabajo. El teatro este año me abrazó por todas partes. Estuvimos en una pequeña o importante fecha de amor atado sin chilpancingo. Ahorita me integro al elenco de Por qué las mujeres amaron a mí. Estoy muy contenta porque es una obra que lleva muchos años. Siempre lo había hecho Bárbara y ahora voy a estar alternando funciones con Bárbara, con Daniela Luján y yo vamos a estar alternando en esta época navideña. A mí me encanta dar estas funciones en Navidad porque viene gente de todo el país a ver teatro y eso me fascina. De hecho estaré dando funciones 25, 27, 28, 29 de diciembre y el 7 de enero en el Teatro Shola. Entonces está padre cerrar el año así. Yo soy Violeta Isfell y quiero mandar un saludo a toda la gente de TBC. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Disfruten de estas maravillosas fiestas.